Hola curiosistas, en esta ocasión voy a hablar sobre la vida de los cactus. Los cactus viven en zonas áridas y se tiene la idea de que sobreviven las circunstancias más adversas, pero realmente, ¿sabes cuánto tiempo viven los cactus? Hay multitud de distintas especies de cactus, pueden llegar a más de 1500 especies normalmente. Estas plantas son en su mayoría plantas longevas, dependiendo también de sus especies. La vida de los cactus varía entre 10 a 200 años, dependiendo también de su especie. Los cactus que crecen al aire libre en su hábitat natural, tienden a vivir más tiempo que los cultivados como plantas de interior. Sin embargo, estas plantas de interior, con buen cuidado, pueden durar durante varias décadas. Se cree que el cactus de vida más larga es el cactus saguaro, que es originario del desierto de Arizona y de México. Si les ha gustado este video, compartan, suscríbanse y comenten. Hasta un próximo video.